Ok, chavales, muchas obras lo conoceréis porque entiendo que ha llegado mucha gente con el disco de hockey. Os traigo un tema que es un clásis que me encanta. De hecho, bajo su nombre, Organic Name, no como Ébano. Bueno, por supuesto, el vídeo Organic Name Impala, a.k.a. Ébano, a.k.a. Ébano-san. Es un tema, por aquí lo pondrá, de hace cuatro años, una producción de Cebex. Para quien no lo conozca, es un tío que tiene producciones, creo que con Ébano tiene alguna más. Con Dano diría que tiene alguna también. Que es como beat, tipo del, no del futuro, pero tienen sonidos como cyberpunk, un rollo raro, pero que suena bestial, ¿vale? Suena muy bestial. Y además el videoclip de Zazocamba, que cada vez que sale por el canal lo digo un salado gigante para él porque hace unos videazos. Esto hace ya cuatro años, ¿vale? No me voy a enrollar más porque me estoy enrollando. Lo he dicho, la de siempre, bebe lo que queráis, come lo que queráis, fuma lo que queráis. Sobre todo, darle volumen y pasarlo bien. Temita, Organic Name, Impala, 3 minutos 24. Si no lo habéis escuchado nunca, de verdad, darle volumen y disfrutad porque es una atmósfera que te atrapa, ¿eh? Rap, drama, dime que me amas, que le jodan a las putas y a la puta lana, pero yo quiero esas rap, esas valenciaga. Va a romper tranquilos que lo pongo de nuevo, pero es que quiero comentarlo, tío. Fijaos el beat, ojalá lo podáis escuchar esto con casco. Escuchadlo después sin mi dando por culo, ¿vale? Escuchad los drum, pu-pu-pu-pu, en plan, la sensación es lo que os digo, es ciberpunk. Es muy bestia, es muy bestia, bro. A las putas y a la puta lana, pero yo quiero esas rap, esas valenciaga, cuando me las chupas me mire a la cara. Me gusta porque nunca se regala, es una super estrella, siempre luce de gala. Soy yo quien sujeta su pala, ella quería rular en polo, pero yo soy un impala. Un six-hole caddy con las lunas tintadas, en la chapa cromada se reflejaba. Y hacer la piel, el vuelo de una bala, el retroceso, el peso de las malas... Saraupa, Saraupa Ergopro, hermano. Mirás el Ergopro, hace cuatro añitos, tú, está igual, está igual. El otro, el calvo, no sé si es un colega suyo o Zebex, no lo sé, la verdad. Y hacer la piel, el vuelo de una bala, el retroceso, el peso de las malas jugadas. Six-six-six en una sola tirada. Conmigo y sus amigos no se tiran la tirada. El drama le acompaña de la calle hasta la cama. Desde fuera, desde dentro, viendo cómo se derraman. Ah, cómo suena, hermano. La chica de rojo, confirmadme a alguien si es una cantante, tío. A lo mejor es que se me ha dado un aire a candela a cuore o algo, pero me recuerda a alguien, tío. Me recuerda a alguien. Por cierto, lo siento por la calidad, pero está a 720, tío. Porque yo soy el elegido, fan o fan o nero. Con seco el tiempo detenido. Con las manos a la espalda guarda todo lo que digo. Bandito atrap... No hayas lo imagino, esquilo a las ovejas que ya se han perdido. Mantén la calma o el karma te dará tu merecido. Bendecido y nunca he creído. Nosotros nunca fuimos amigos. Sufriendo el castigo con el rostro pálido. Obstáculos en el camino, trata de llegar vivo. A través de la piel, el filo. Coco Chanel de piel de cocodrilo. De sus ojos chinos caen lágrimas de lino. Porque yo soy el único hijoputa al que admiro. Qué bueno, qué bueno, hermano. El mago lo hizo de nuevo, hermano. El mago lo hizo de nuevo. Sarao para Candela también, cojones. El Zévez también lo hemos acertado, yo creo. Nada, nada. Ok chicos, si esto os ha molado, sinceramente, os voy a aventar un easter egg bestial. Nicki Nicole, la argentina, ¿no? Mi novia, la conocéis todos. Su canción favorita, dice que es. Y además la canción no es muy conocida. A ver si estuviera por aquí, tío. La canción es... Es de Organic Name, de Evano en su momento, esta de aquí. Mr. Barbetti, buen intento. Si veo con mola y veo que hay ánimo, nos traemos esta canción, tío. O incluso, que a mí yo creo que bajo el nombre de Organic Name, mis canciones favoritas serían... Happiness, pero completamente de cara que suena muy nueva. La de buen intento, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, Free Suga. Free Suga. Esto es una atmósfera lo que te hace, hermano. Con esta canción lo que te hace es una atmósfera. En fin, chavales, no me voy a enrollar más. La de siempre por la calle es con mucho cuidado y buscando la sombra, el sol, lo que más convenga, como siempre. Un abrazo y un besazo enorme. Y nos vemos en la próxima. Corazones, amor, todo para ustedes. Chao, chao.